PAP, una banda de punk rock formada en Toronto hace 10 años, inicialmente bautizados como Topanga por un personaje de la serie Boy Meets World, una chica que fue el amor platónico de los integrantes de la banda durante su etapa escolar. El bajista Néstor Chumac, el guitarrista Steve Edelkowski y el baterista Zach Maykula fueron juntos al colegio, crecieron compartiendo música y pronto conocieron al vocalista y guitarrista Stefan Babcock, tras lo que Babcock decidió dejar a su banda de ska para formar parte de Topanga. Al comenzar a grabar su primer álbum deciden que ese nombre ya no los representaba. Se deciden por el nombre PAP, P-U-P, acrónimo de una frase de la abuela de Babcock, quien dijo que tocar en una banda de rock era un patético uso del potencial. Su primer disco homónimo, lanzado en 2014, tuvo bastante éxito, lo cual impulsaría a que la banda terminara tocando 450 conciertos en un periodo de dos años. Su siguiente álbum se llamó The Dream Is Over, nombre tomado de la frase con el que el médico de Stefan Babcock decidió comunicarle la noticia de un quiste hemorrágico en sus cuerdas vocales, causado en parte por los intensos conciertos en tour. El sueño se acabó, junto con la recomendación de dejar definitivamente la música. Eso llevó a la banda a responder con un nuevo disco más agresivo, catártico y oscuro. Luego, con la salud física recuperada de su vocalista, la banda sacó el más reciente Morbid Stuff, buscando optimismo en estas nuevas canciones, un trabajo lleno de letras sombrías, con melodías alegremente ruidosas.